La vocera de la Comipemps, Delia Carmina Tobar, señaló que en este 2024 hubo más de 285 mil alumnos que buscan seguir sus estudios. Esta cifra, el 38.2% de los aspirantes provienen de secundarias de la Ciudad de México. El 44% son provenientes de secundarias del Estado de México. El 14% son egresados de ciclos anteriores. El 3.5% son aspirantes foráneos. Y el 0.3% son de INEA. La vocera de Comipemps aseguró que del total de aspirantes hasta 45% tiene al Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México como su primera opción y 30% al Instituto Politécnico Nacional. Todas y todos los aspirantes que presentaron el examen tienen un lugar asegurado en alguna de las nueve instituciones que integran la Comipemps. Podemos decir, estén tranquilos porque van a tener un espacio para continuar. Al terminar el examen, Edith comentó que no se le hizo difícil. Para mí lo sentía un poquito fácil. Como yo pensaba en los empleadores, estaba complicado, pero no, se me hizo fácil. A Luis tampoco se le complicó la prueba. Son cosas que ya tenía el conocimiento previo. Andrea compartió sus primeras opciones. El resultado de estos exámenes se dará a conocer el 9 de agosto a través de la página de la Comipemps. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. ¡Gracias!